Hola, ¿cómo me les va? ¿Cómo están ustedes? Los viernes son muy distintos en universidad. Los viernes necesitamos más reflexión, necesitamos una mirada alternativa, necesitamos una visión, necesitamos disrupción, necesitamos incluirnos en las temáticas distintas o incluirnos en las temáticas tradicionales, pero con una visión distinta. Hoy es un viernes de ese tipo. Hoy es un viernes donde decidimos tocar el tema de ese derecho a la información, ese derecho o el manejo de los datos y cómo sobre esa temática hay narrativas que muchas veces se encuentran. Buscamos a expertos que pudieran de alguna manera mostrarnos el fenómeno y mostrarnos esa visión distinta. Y pensamos que la persona más adecuada es sin duda alguna nuestro amigo Roberto Jun Caballero. Todos creo que ya conocen a Roberto Jun. Roberto Jun es abogado, graduado en la Católica Andrés Bello. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de la Católica Andrés Bello. Y también en la Universidad de Génova tocando todo el tema de regulación, constitución, democracia, pero también en la Universidad de Marsella tocando el tema un máster en leyes de la regulación europea. Es una persona muy activa en las redes, de hecho, es el director de Centro de Investigación y Promoción Cultura Jurídica. Y es un litigante activo, director de su despacho, Roberto Jun y asociante. Te escuchamos. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Me escuchan bien, ¿no? Mira, primero agradecerte la invitación, pero sí es de advertir de que no soy experto en la materia ni de datos ni de información, más bien un enérgico entusiasta, ¿no? Y sí, voy a abordar esto desde el punto de vista de, digamos, el área que más o menos académicamente es, digamos, dedicado, que es la parte del derecho y más específicamente el derecho constitucional y cómo tiene que ver con estas instituciones. Yo preparé una pequeña presentación que servirá principalmente como una ayuda a memoria, ¿no? Como ayuda a memoria todavía no voy a poner los 30 minutos que tengo asignados para que sea lo suficientemente exacto el tiempo que voy a utilizar. No sé si ya se está viendo allí la presentación. Ok. Me imagino que ya aquí estamos viendo, debería aparecerles allí. Entonces, básicamente, esa es la presentación de la actividad de hoy. Yo escribo, yo tengo una columna en el Nacional que sale los últimos viernes de cada mes. Hoy coincide viernes de la último mes con la presentación que les estoy haciendo yo a ustedes ahorita y también con el artículo que salió. Es decir, que de lo que voy a explicar tiene íntima relación con lo que salió publicado y los invito a que lo lean en el Nacional. Entonces, más allá de que esta es una presentación sobre datos e información, vamos a meterla y vamos a desarrollarla en el entorno de la pandemia, que es la que nos tiene aquí, de alguna manera, encerrados en nuestras casas, la tecnología y su relación con la democracia. Y esa democracia, por supuesto, tiene mucho que ver con todo lo relacionado a lo que es el derecho constitucional. Yo no puedo continuar sin hacer unas breves advertencias. Ahí nos acompaña y tenemos al dios griego Apolo. Resulta que Apolo, a quien le voy a dedicar, digamos, prácticamente esta presentación, era el dios de la razón, la luz. Pero para que vean cómo son las cosas, también era el dios de las pestes, de las epidemias, de las enfermedades, pero también de su curación. Entonces, es importante tenerlo enfrente y tenerlo presente. Pero también vamos a inspirarnos en la mayéutica, en el método socrático, principalmente en cuanto a cuestionarnos todo lo que está pasando. Entonces, que no se tengan estas palabras como de alguna manera, como pretensión de autoridad, porque no lo soy ni pretendo serlo, sino simplemente de traer algunas cosas para reflexionar. La primera reflexión es que, bueno, sí, estamos en una época de pandemia, pero en la cual estamos ahorita con una tecnología como nunca antes había ocurrido en las épocas de la humanidad que existía pandemia. Y vemos que hay un efecto en lo que consideramos y la idea que tenemos es democracia. No en vano, todo esto está ocurriendo en un momento donde hay coronavirus, hay momentos de tensión política internacional, geopolítica, hay unos conceptos de ley, de derecho, de estado de excepción. Entonces, también estamos con la parte de tecnología y ese es el contexto en el cual vamos a hablar. Incluso ahí vemos un 5G, porque hasta esa quinta generación de telecomunicaciones hasta ha sido blanco de ataques de que a lo mejor es la culpable de mucho de esto que está pasando. La agenda que vamos a utilizar básicamente va a ser cuatro secciones. Una primera que vamos a hablar entre las catástrofes y las epidemias en general. Luego sí vamos a entrar a lo que es la idea de los datos y la información para después llevarlo a lo que sería nuestra idea de derecho, política y democracia en estos especiales momentos que llevamos para luego ir acercándonos a unas conclusiones. Me viene a la mente unas exposiciones que hacía o hace un gran amigo mío que es profesor de Derecho Administrativo que dice que, bueno, teniendo esta la agenda, vamos a apretarnos los cinturones, vamos a poner los cinturones de seguridad y vamos a arrancar entonces. Estamos listos. Resulta que desde que existen epidemias, catástrofes, cualquiera que sea, más allá de lo que va a ocurrir en esa catástrofe, siempre le vamos a tener quienes van a hacer un uso político o ideológico de la misma. Me viene a la mente en esa obra de Tito Salas, El terremoto de 1812, la famosa expresión de que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Pero ¿cuál era el contexto político en la cual se dio esa catástrofe? Bueno, estábamos en un proceso de independencia y todos aquellos que, digamos, que apoyaban al régimen, al realismo, a no separarnos, decían que eso fue no otra consecuencia que haber atentado contra los designios de Dios. Es decir, que los realistas hacían uso y una interpretación de esa catástrofe con una finalidad política que era que aquellas personas que querían abrazar la libertad desistieran de ella porque estaban atentando contra el propio Dios. Resulta que en materia de epidemias, de pestes y de plagas, tanto ayer como hoy, vamos a tener también ese encuentro entre lo que es de Apolo y también lo que es de Dionisio. Es decir, la disposición humana entre la razón, pensar, ser lo más frío posible para poder no verse turbado en lo que tenemos que analizar y aquella actuación más visceral, es decir, arrancar por las emociones, que no es que sea malo, pero hay momentos en los cuales hay que pretender abordar este tipo de situaciones con más razón. Una de ellas es la idea del presente. Resulta que pensamos que el día es ya, esto se va a acabar, el mundo llegó al final y eso va a pasar en todos los momentos de catástrofe. Y eso es lo que aprovechan muchos de estos agentes políticos, ideológicos, es decir, es el mundo se va a acabar en este momento y hay que actuar para allá. Mientras que cuando pensamos ya que esto va a pasar, porque va a pasar, podemos analizar de mejor manera lo que va a venir. También digamos las tensiones entre razón y pasión. Y sí, hay mucho mito y mucha fantasía. Por supuesto, hay una realidad que es la pandemia. No le estamos quitando importancia. Por supuesto, nos duele muchísimo las personas que enferman, pero también debemos estar claros de la razón para no caer en esa superstición. ¿Cuántas cosas supersticiosas estamos escuchando? Bueno, que si fue un designio de la naturaleza o de un dios, de la deidad, o porque somos pecadores, o porque comemos tal o cual productos, animales, etc. Entonces, eso genera que ahora haya muchas falacias. Veo que hay profesores que me corrigen en cuanto al mal uso de las falacias o la idea de la falacia, pero cuando yo hablo de la falacia, del doble dilema, es que o es una cosa o automáticamente es otra. Bueno, la culpa de todo esto es el capitalismo. No, no, es el socialismo. Entonces, vamos a tratar de abordarlo de la manera más objetiva posible. Y, por supuesto, los sesgos. Todo lo que pasa lo utilizamos como un sesgo de confirmación de que, bueno, te los dije. Y situaciones como estas sacan lo mejor y lo peor del ser humano y lo seguirán sacando porque así ha pasado toda la vida. Incluso vemos como en el de Camarón de Bocaccio se hace expresar referencia a la mortandad tan grave durante la peste, en plena Edad Media. Y Edad Media estamos hablando también del oscurantismo. Cómo se utilizaban todas esas ideas para poder decir que incluso era la naturaleza porque ocurrió un eclipse o porque era culpa de quién. Bueno, siempre vamos a buscar a quién echarle las culpas. En ese caso, y hago primero una referencia, vemos cómo históricamente tenemos desde la plaga de Atenas, la de Augustiniano, la Peste Negra, incluso lo que ocurrió cuando el encuentro de los dos mundos, hubo viruela, sarampión, entre otros. La gran plaga de Londres, importante tenerla en mente. O la plaga italiana. La plaga de Marsella, la gran plaga rusa de 1771. No, cólera. Y ya en el siglo XX, la gripe española que tanto nos ha dado por leer para poder más o menos tener la interformación de lo que está pasando. Les comentaba que siempre se busca algún culpable. Y no solamente culpable para marcarlo, sino para poder tratar de justificar tu propia postura, consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente. Tal fue el caso de la peste que culpó a los judíos en esa época y muchos fueron llevados a la hoguera. Y cuando digo muchos, cientos, miles y millones, porque no solamente aquellos que en efecto fueron llevados a la hoguera, sino la idea, cómo la matan, cómo la trancan, si no somos racionales. Eso nos lleva también a estudiar, a analizar la idea de lo que es la cuarentena. Entonces, lo que era la revisión. Resulta que entonces, ante una situación que no sabemos quién está enfermo, quién no, lo mejor era aislarnos. O aislar a quienes considerábamos podían ser, estar infectados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque va a tener unos efectos en lo que estamos viviendo ya ahorita. Porque incluso hay como una suerte, y en efecto es así, de presunción de infección. El problema es que se victimice o se criminalice la infección, como hemos visto en otras sociedades. Un tema que vamos a tener, no lo vamos a desarrollar aquí, pero es importante tenerlo en cuenta. Resulta que estas situaciones no solamente afectan a la parte epidemiológica, sino en el tejido social, y va a haber, como siempre ha habido en todas las sociedades, manifestaciones y disturbios generados en esos contextos. Es decir, que como vemos que en la revuelta de Moscú en el 771, y en otras posteriores, en Rusia, en el Reino Unido, en Alemania, más recientemente tenemos el caso de Zimbabue, en la cual incluso el régimen dictatorial trataba de aplacar incluso aquellos médicos que reclamaban, digamos, las condiciones con que le estaban haciendo frente. Entonces vemos que, muy importante, en estas situaciones sí ocurren, y ocurrirán manifestaciones y disturbios. Es ahí donde se ponen a prueba las instituciones sociales. Llegamos al siglo XXI, y bueno, amanecemos con este tipo de noticias. Existió en pleno siglo XXI, ya hay Antrax, justo en un momento en el cual estaba el atentado contra las Torres Gemelas, en la cual cambió la sociedad. Pero es que también tuvimos el MERS, también tuvimos el Ébola, el SARS, y vemos que todo eso ocurrió en el siglo XXI. Y bueno, ocurrió, vino, se controló, y seguimos. Y llegamos al año 2020, el famoso coronavirus COVID-19, porque es del año 19, no el 20, no es COVID-19, no COVID-20, porque no podemos olvidar que esto tiene sus orígenes a finales del año pasado. Sobre esto, para después entrar a lo que nos interesa sobre la tecnología y los datos, quiero hacer referencia a dos breves aspectos. Uno sobre lo que es el brote y expansión, que después vino en pandemia, y otro sobre medidas de prevención. Algo importante, este señor que está aquí, Li Wenliang, médico chino, advirtió tempranamente sobre una afección a unos pacientes en China. ¿Qué pasó? Bueno, el régimen chino lo obligó a retractarse de esas declaraciones. Incluso firmó que eran falsas esas declaraciones que dio. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba alterando el orden público. ¿Y cómo lo hizo? A través de las redes, de un sistema de mensajería, de una red social muy particular de China. Pero también entonces vemos cómo, en materia de prevención, los primeros mensajes que teníamos eran, bueno, los que se tienen que mantener aislados son aquellos que están enfermos, manténgase aparte de las personas que estén contagiadas. Pero vimos cómo entonces ya eso se extendió a todos nosotros. Entonces vamos a ver que eso tiene unos efectos sociales muy allá. E incluso el tema de las máscaras. Vemos cómo inicialmente había un problema que si se usan, no se usan, que nada más la van a usar aquellos que están enfermos. O sea, hay una desinformación. Cuando en realidad el tema de las máscaras es que no hay máscaras específicas para todo el mundo. No todo el mundo puede comprar o no podemos garantizarle a todo el mundo en un momento específico unas máscaras especializadas. Pero sí para poder evitar de manera mucho más general una propagación. Eso nos lleva a hablar también. Y destaco las fotografías de Italia porque Italia fue, digamos, la comunidad, la sociedad que principalmente se vio afectada en esta, en este claustro. Y todavía muchos están encerrados, principalmente en el norte de Italia y en Milán. Entonces vemos que el concepto también de distanciamiento social hay que, hay que repasar, repasarlo porque va a tener unos efectos que van a ir mucho más allá de lo que estamos ahorita viviendo y pueden permanecer en nuestro tejido social. Importante, las últimas semanas, los últimos días siempre se ha hablado de el caso de la gripe española, que valga destacar y recordar de que no se dio en España. Es decir que mencionarla como española no significa que estamos en contra de los españoles. Igual que no estamos en contra de los chinos cuando tú hablas del virus chino, pero ahí fue que se generó. Y por supuesto, algo tiene de responsabilidad el haber acallado al doctor Wenliang. Pero entonces vemos como en dos ciudades de los Estados Unidos, y ahí es donde empieza a ver la parte de la data, de la información que tenemos para enfrentar una situación en particular, tuvo efectos distintos en Filadelfia y en St. Louis. En el caso de Filadelfia, la gente se agrupó para poder darle la bienvenida a los soldados que llegaban de la Primera Guerra Mundial y entonces hubo una infección mayor. Mientras que en St. Louis se dispersaron en el sentido que no hubo esas grupos, manifestaciones muy amplias y se controló de mejor manera. Lo que famoso hemos escuchado que se llama aplanar la curva. Vamos ya entrando a cómo fue tratado esto en nuestros países. Y tenemos una larga lista porque nos afecta a todos. Yo creo que no existe ningún país que no haya tenido un efecto. Incluso el propio Corea del Norte que dice que no hay nada. Vemos cómo está también viviendo sus propios efectos de supuestamente no tener nada. Es decir, que no tenemos información de lo que está ocurriendo. Caso de China. En Italia, importante es decir de la zona del Véneto, que al parecer están saliendo mucho más rápido, pero supuestamente no han seguido las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud. Vemos grave el caso de España. A diferencia de Portugal, que ha sido menos. Pero entonces cada uno de estos temas nos pudiera hablar muchísimo de cada los temas, de cada una de las realidades que ellos viven. Entonces vemos cómo, a pesar de que estamos ante un hecho general, global, universal de la pandemia, las realidades sociales, políticas, de tecnología, han hecho que el desarrollo haya sido más o menos grave. En particular, el caso del distanciamiento, como lo entendemos, y lo que es la cuarentena. Entonces vamos a ver en sociedades donde esa idea de cuarentena y aislamiento, desde un punto de vista totalitario, tribal y hasta carcelario. Es decir, usted va preso por reunirse con otras personas. Y no como debería ser en el sentido de una medida para poder sobrellevar el foco fuerte de infección. Y luego, bueno, ir adecuando todo lo que sea necesario de todas las áreas, tanto epidemiológicas, políticas, jurídicas, etcétera. Entonces vemos que existen conceptos como el de la cuarentena responsable. El caso de Chile, que a pesar de que tuvieron muy fuerte ese control, ya tienen, digamos, de manera más responsable. A lo mejor son eufemismos también. Ojo, recordemos que tenemos que ser críticos de lo que estamos hablando. Y tenemos el caso de la cuarentena inteligente, República Checa. Ahí está esa gente en cuarentena, más de dos, tres metros entre unos y otros, pero no les ha permitido, no les ha limitado en ejercer su día a día social, porque en definitiva tiene otros efectos más allá de la infección. Importante sería estudiar los casos de Taiwán, Singapur, República Checa, Chile y Suecia. Ya entramos entonces al tema de los datos y la información. Hay una afirmación que hemos todos escuchado alguna vez, que es que quien tiene el conocimiento tiene el poder. Incluso Hobbes en su obra muy conocida, como lo es el Leviatán, lo menciona y lo desarrolla en la parte del poder. Por supuesto, estaba en latín, pero cuando llegamos entendemos que en efecto, quien tiene el poder, tiene la información, tiene el poder. Y básicamente, porque no es mi área, lo que es la información y los datos en general, podemos dividirlos en esta estructura que está allí. Los datos generales, los datos son, mira, qué temperatura hace, qué temperatura hizo hace 10 años, 100 años, 1000 años, qué número de personas están enfermas en esta situación, qué edades tienen. Toda esa información general que no tiene mayor, digamos, usabilidad, utilidad, si no llegamos a una relación entre sí. Y eso sería, digamos, la información. La información es agarrar todos esos datos, digamos, crudos y relacionarlos entre sí. Cuando llega ya a un nivel más de interacción, de que ya tienes, ¿para qué lo vas a utilizar? Ya podríamos hablar de lo que es el conocimiento. Bueno, estos datos que ocurrieron hace tantos años con las personas que estaban infectadas y este fue el tratamiento que se usó, que se usó para salir de esa situación, genera lo que entendemos como un conocimiento que podemos utilizar para poder sobrellevar esto que estamos padeciendo ahorita. Y por supuesto, en un nivel ya más elevado, pudiéramos considerar de que quien utiliza esos datos a modo de información, luego conocimiento, llegaría a un nivel de sabiduría. Entonces, aquellas, digamos, sociedades, para no atrevírselo, atribuírselo a ninguna persona, que utiliza todo eso con fines, digamos, y ahí también, también ahí está la parte teleológica de para cuáles serán esos fines, serían sociedades con una gran sabiduría. Pero entonces, en estos momentos que tenemos, ¿qué son esos datos? ¿De quién son? ¿Cómo los usa? ¿Para qué? ¿Y dónde están? ¿Cuándo los utiliza? Resulta que si yo tengo tal edad, tal peso, como tal cosa, me interesa solamente a mí. ¿Qué pasa si sabemos que determinada sociedad tiene tantos X hábitos alimenticios de comer tales productos animales sin las debida protección o verificación de sanidad, puede tener efectos en otro lado del mundo? Porque yo creo que ya está la parte del murciélago ha quedado atrás. Entonces, en un momento en el cual la información está en todos lados, tenemos que ser muy celosos, de qué es la información, para qué se usa, quién la usa. Estamos en un momento en el cual hay conexión, o se pretende que sea mucho mayor, quinta generación, mundo de machine learning, de inteligencia artificial, de computación en la nube, entiéndase computación y no solamente almacenaje, es decir, que los cómputos, es decir, que la labor, digamos, de computacional se hace fuera de nuestras máquinas, si lo lleva a niveles mucho más grandes. Estamos en la era de los megadatos y la big data, de la época de la internet de las cosas, es decir, que toda esa información va a venir incrementada, porque vamos a poder medir todo lo que está pasando en el mundo, en el tiempo real. Y eso tiene que ver con lo que, con lo que estamos padeciendo. Y aquí quiero detenerme rapidito, hablar algo de las famosas apps. Resulta que ahorita todo es a través de apps. Estamos hablando a través de una aplicación, de un programa como lo es Zoom, pero hay miles y hay cientos, igual como lo puede ser WhatsApp. Es decir, las aplicaciones sirven para poder intercambiarnos todos nosotros data, porque en definitiva es data. Una fotografía hoy en día es data. Vos, yo estoy hablando y se transfiero, se transforma en data. Todo es data. Pero qué pasa con las apps, las aplicaciones? Las aplicaciones son lo más sencillo. Es una aplicación para una prestación determinada, pero está en las super apps. Es decir, aplicaciones que ya tienen muchísimas cosas. Data de voz, de datos, de dinero, de identidad, de seguridad jurídica, lo que sea. La metemos en una sola aplicación. Ahora que son las apps, son las mismas o las super apps, pero descentralizadas. Es decir, no son de ningún ente centralizado. sea público, sea privado. Es decir, la información, la data no es de alguien ni Estado, digamos almacenada en un solo lugar que esa sola persona puede hacer uso de ellas. Y qué podemos decir de la libertad de expresión o los fake news, los deep fakes y lo que se ha hecho muy conocido ahorita, la infodemia. Porque entonces estamos ahorita cargados de mucha información. La libertad de expresión puede ser que sea real, pero también es ficticia o deliberadamente falsa. ¿Para qué? Bueno, con fines ideológicos, con fines políticos, porque la libertad de expresión se puede atacar, bien sea limitándola, pero también puede ser invadiendo con virus, incluso de manera viral, con información falsa. Pero es que tenemos también graves datos, problemas de que hay plataformas en las cuales te dicen, mira, tú estás bloqueado para compartir videos en vivo, porque estás desarrollando o estás hablando de un tema que es muy sensible, y no estamos hablando precisamente en China. Podemos conseguir cierto alivio en pensadores, como lo fue Alexis de Tocqueville, que a pesar de que él dice que no compartía lo que era la plena libertad de expresión, como él notó en los Estados Unidos de Norteamérica, iniciándose en su vida, digamos, republicana, que ese fue su trabajo que hizo, él señalaba que era preferible que a tener un Estado totalmente cerrado. Entonces vemos que a lo mejor el justificar ciertas cosas, porque supuestamente son falsas, etcétera, yo creo que deberían dejarse pasar, porque peor es tener a alguien que se atribuya como dueño de la verdad y que la trate de imponérnosla. Ya entramos a la tercera fase, que sería la relación entre todo esto que estamos hablando, entre el derecho, política y democracia. Entonces es válido preguntarnos qué entendemos hoy en el siglo XXI, y más específicamente iniciando la segunda década, qué entendemos por derecho. ¿Cuál es nuestra idea de Estado y cómo se transformaría con esto que está pasando? ¿Y cuál sería la función del Estado? ¿También de la democracia? ¿O la dejamos simplemente a tomar decisiones por mayoría? Entonces vamos a repasar algunos temas de estos. Resulta que viene el COVID-19 en un momento con una agenda política y de liderazgo político bastante compleja. Date cuenta que ya ni siquiera se habla del Brexit. Agarró a Europa saliendo todavía en la euforia del Brexit, pero es que también tenemos un momento de año electoral en los Estados Unidos. Tenemos una situación compleja de política en España. Tenemos una situación mucho más compleja, porque digamos es la que padecemos nosotros en Venezuela, que es nuestra realidad política social de Venezuela. Pero es que también tenemos otros actores. Ejemplo, por supuesto, México. Cada quien tiene su realidad política. ¿Han estado los líderes políticos a la altura que es necesaria en estos momentos? No sé, tengo muchas dudas, porque también es utilizado para justificar otras de las ideologías o de las posiciones políticas y de liderazgo o supuesto liderazgo. Eso llega incluso a tocar organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo está en entredicho muchísima de la información, no solamente técnica, sino desde el punto de vista de cómo se ha llevado político. Recientemente vemos cómo Estados Unidos dice que está retirando apoyo, financiamiento de la Organización Mundial, pero a la vez China dice que le está dando más apoyo económico. ¿Qué significa eso? Que entonces espacios que cierran los Estados Unidos, independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus políticas, está entrando China, independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus políticas. Pero entonces vamos a retomar también, habíamos visto una lista de países, pero veamos entonces estas notas de prensa. ¿Cuáles han sido los mejores países que han llevado el tratamiento de esta pandemia? Entonces, ¿qué escuchamos? Alemania, Taiwán, Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Es interesante y además liderado por mujeres. Más allá de las consideraciones que podamos hacer sobre feminismo sí, feminismo no, etcétera, vemos que el liderazgo político ha sido totalmente distinto. Recordemos otra vez, o digamos, tengamos nuestra idea de lo que es la cuarentena y cuarentena inteligente, en el caso de la República Checa o Suecia, que ni siquiera, digamos, lo percibieron como lo hemos percibido nosotros. A diferencia de otros que vimos, ¿no? El tipo tiránico. ¿Qué pasa en sociedades como China, Nicaragua, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Venezuela? ¿Podemos afirmar de que esa información, esa data, esas instrucciones, confiamos en sus emisores, confiamos en la información? Independientemente, no vamos a entrar en detalles, pero sabemos que aquí habríamos otros temas, pero digamos que no es tan transparente como aquellos que tienen mayores muertos, mayores fatalidades, pero porque son abiertamente, sabemos lo que está ocurriendo. Estas fotografías las tomó mi socia y amiga, Marielena Castro Mata, pueden buscar en su Instagram. Ella estuvo en octubre y noviembre en China, casi que con el coronavirus. Esas fotos las toma ella. Eso es lo que se ve en China cada ratico. O sea, eso es para entrar al metro. Las fotografías que casi que están montándote un avión, seguridad, etcétera, para entrar al metro. Recordemos esto. Recordemos al doctor Wayne Lang. Recordemos incluso, y vamos a unirlo con esto que estamos hablando, esa aplicación se llama WeChat. Es el equivalente a Facebook más WhatsApp de China. Es una super app. ¿En qué sentido? Que por ahí está compras, pagas, conversas con la gente. Y vemos cómo bloquearon al doctor Wengliano. Pero es que tenemos algo muy interesante, que es TikTok. TikTok ahorita es famosísimo. TikTok es China. Y TikTok está utilizando lo mismo. Entonces tenemos que hablar de los riesgos a nuestra seguridad a través de plataformas tecnológicas como TikTok, que ya traspasaron, o sea, el virus, coronavirus. Y tenemos el virus de TikTok. Es viral el uso de TikTok. Tenemos que ser serios en el sentido de analizar esto desde el punto de vista de la razón. O lo que está allí. Bloqueado para compartir en vivo. Y eso no es en China. Eso es en Estados Unidos. O una plataforma americana. Todo lo ocurrido me recuerda mucho a ese señor. A ese señor lo tengo aquí en la mente de Agarra Tico. George Orwell. 1984. ¿Qué hubiese pensado él si ve lo que está ocurriendo? Por supuesto, muchísimas otras cosas podemos hablar. No las vamos, digamos, a desarrollar aquí. La intención es dejar la duda. Y digamos así, utilizando la mayéutica y el método socrático que cada uno de nosotros vea. Políticas públicas. Tratamientos médicos de otro tipo. Economía. Aparato productivo. Bienes y servicios. Servicios públicos. En este momento no hay luz. No hay agua. No hay internet. Nuestra realidad venezolana. No nos podemos quedar nada más en ella. Administración de justicia. Conflictividad social. Derechos humanos. Tecnología. Transparencia y corrupción. Infinitos. Me llama la atención porque muchos pensadores actualmente han fijado oposición y han opinado sobre lo que está ocurriendo. Interesante es la posición de Luigi Ferraglioli. Otra, la de Yuval Noah Harari. Los recomiendo seguirlos y ver sus recientes trabajos. Pero estos tres que tenemos abajo como Giorgio Agamben, Saizek y Jung Chul Han es importante porque ellos empezaron digamos una línea de publicaciones y se repetían entre sí, se hacían referencia entre sí sobre lo que está ocurriendo y tienen incidencia desde el punto de vista de filosofía política. Muchas de ellas fueron recogidas en una obra que se llama Sopa de Wuhan. Sopa de Wuhan independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con la línea y el telos de lo que está allí contenido. Fue publicado por Pablo Amadeo Editor. Yo le pedí autorización para poder divulgarlo. Si ustedes entran en culturajuridica.org podrán descargar Sopa de Wuhan y un segundo libro que se llama La Fiebre. Pueden entrar también en la página de Pablo Amadeo Editor pero allí está. Entonces podemos leer ese tipo de digamos de opiniones de estos pensadores independientemente creamos en ellas o no, lo apoyemos o no. Pero es interesante tener el mayor número de ideas de conocimiento de datos para hacernos nuestra propia idea. Pero es que también hablaron Henry Kissinger y Michael Sandel. Pueden buscarlo en YouTube tiene importantes opiniones. Pero es que cuando hablamos de filosofía no nos podemos quedar nada más en lo que están hablando ahorita sino aquellos que no nos acampañan que fallecieron pero que tienen una importante labor para poder entender lo que está ocurriendo en cuanto a la institución social. Michael Foucault y Zayas Berlín y me llama la atención específicamente Ortega y Gasset que salió una obra póstuma que se llamaba El hombre y la gente en la cual incluso hablaba además del ensimismamiento hablaba de las relaciones el intercambio social incluso hablaba de la importancia del saludo porque creámoslo o no nos han cambiado nos han cambiado o ha cambiado hasta la manera como nos saludamos no solamente darnos la mano que es algo a lo mejor muy occidental va a cambiar el saludo el saludo que significa eso lo escribió Ortega y Gasset es decir que sus pensamientos sus ideas son importantes tenerlas en momentos como este muy presente volvamos al tema de los datos y la información resulta que se ha vendido como importantísimo para poder hacerle frente a esto la parte de tecnología e incluso aplicaciones apps que nos van a ayudar a saber por dónde ir con quién reunirnos sin saber si estamos o no infectados o si hay alguien infectado o ha habido infecciones cerca esto lo podemos leer de la propia página de Apple Apple ha trabajado y tiene una herramienta para poder evaluar el COVID-19 y lo está haciendo con el Departamento Federal de de enfermedad de epidemiología y la Casa Blanca pero importante lo que dice ahí nuestro compromiso con la privacidad Apple no recopila las respuestas de la herramienta de evaluación es decir hay una protección igualito ocurre con Google Google utiliza todos nuestros datos para saber si dejamos de ir para los mercados para el centro del tráfico etcétera y hace especial mención a la privacidad de los datos es decir aquí nos estamos dando cuenta de cuánto nos están midiendo qué hacemos dónde vamos sin ir muy lejos esto es con fecha anterior porque no se actualiza tan frecuentemente pero es que uno se mete en Google en esa parte de COVID y nos habla de la movilidad los reportes de movilidad y uno puede descargar cómo ha sido el movimiento en determinada sociedad ahí destaque por ejemplo que puedes bajar el de Venezuela y ha habido una disminución en el movimiento de todos nosotros y eso solamente se hace midiendo nuestra conexión a internet especial mención merece el caso de Singapur que tiene una política de test and trace ¿qué consiste eso? bueno que la gente puede hacerse una prueba pero no solamente es la prueba es que no compartas los datos y aquí recobra importancia el tema del bluetooth el bluetooth que casi nadie lo estaba utilizando vemos cómo es de proximidad tú vas a poderlo tener encendido y vas a poder transitar libremente y entonces los teléfonos se van comunicando entre sí y si una persona sale se hace su prueba y sale positivo va a llegar a informar a los demás si tú quieres es importante porque hay garantía de privacidad de la información o por lo menos eso dicen tener yo intenté bajar esta aplicación para probarla por supuesto me pide un número de Singapur que no lo tengo es decir que los estados pueden colaborar para que con tecnologías que no sean digamos inclusivas que no sean que no afecten la propiedad de la data y de la privacidad de las personas podamos tener soluciones pero es que también vemos noticias como esta personas que ofrecen aplicaciones contra el coronavirus entonces sacan lo peor de sí en el sentido de que podemos ser víctimas ante esta situación de muchos engaños noticias como esta la vemos y se verán papel importante el de la sociedad civil no podemos quedarnos únicamente en lo que nos diga una autoridad gubernamental o académica si no tenemos una sociedad civil preparada ilustrada en muchas de estas cosas y hay lo importante también de la educación y este tipo de actividades que estamos haciendo esta foto el derecho a la manifestación eso ocurrió en Tel Aviv el 19 de abril resulta que hicieron una manifestación estuvieron en las calles pero que guardando la distancia es decir el derecho a la protesta no se suspende ni siquiera en época de coronavirus la sociedad civil tiene que aprender las maneras de reaccionar tiene que aprender la manera de hacer valer sus derechos y por supuesto más cuando tienes pensamientos que tratan y regímenes que tratan de oprimirte tenemos digamos plataformas como esta que es la sociedad civil organizada a través de la fundación para las fronteras electrónicas que tratan de defender lo que es la libertad de expresión porque cuando hablamos de libertad de expresión no solamente es hablar es acceso a la información y la información como el dato esta página tenemos que tener presente siempre nuestro mundo en data esa es una página en la cual hay como ahí dice 3455 imágenes charts esquemas sobre 297 tópicos y por supuesto el caso del coronavirus es el que está más digamos primordialmente es el más requerido pero lo importante es como dice ahí que sea gratis libre y abierto de código abierto es utilizado por instituciones académicas grandes universidades y por supuesto medios de información lo importante es que sea abierta y eso es sociedad civil tenemos datos como por ejemplo el número de pruebas efectuadas vemos el número de pruebas efectuadas en los Estados Unidos 4 millones de pruebas incluso tenemos cuántas se hacen por cada mil personas tratemos de averiguar cuántas se han hecho por ejemplo en el caso de Venezuela o en el caso de Cuba porque lo importante no es agarrar la información acomodaticia de cuántos fallecidos hay también es cuántas pruebas se han hecho porque el problema que no deja de ser importante por supuesto los fallecimientos es cuántas pruebas se han hecho porque recordemos que no hay todavía medicamento no hay todavía vacuna entonces es prevención y la prevención se hace midiendo conclusiones o por lo menos un intento de conclusiones esto es un virus que digamos tiene muchas dimensiones es una pandemia que tiene muchas dimensiones y la salud es una por supuesto nadie quiere verse digamos infectado y nos duele muchísimo aquellas personas que agarraron la enfermedad aquellos que padecieron y aquellos que tienen familiares que fallecieron cada vez son más cercanos en los conocimientos de personas que sabíamos o familiares que tienen otras amistades que han fallecido pero es que también esto es una pandemia ideológica virus que afectan las instituciones sociales y democráticas el voto la participación la libertad de expresión el derecho a manifestación muchas aquí les dejo solamente algunas la idea de sociedad bien común estado social y libre mercado el populismo justificación y la función del estado el límite de los poderes del estado la idea del estado policial ahí nos viene la idea de una vigilancia continua como bien lo señala Foucault cuando habla de biopolítica que incluso la idea del panoptismo viene de Jeremy Bentham estado de excepción porque nuestro amigo Giorgio Agamben que es muy famoso digamos en estos momentos por las opiniones que dijo que al principio era bueno esto es una simple gripe y bueno ha ido cambiando vemos que el hecho del estado de excepción cambia el valor jurídico las normas sanitarias están metiendo presos a gente hay una criminalización de la pandemia o de estar allí es decir que entonces vamos a tener una vigilancia continua en la cual si tú no cumples con un toque de queda permanente entonces te van a detener entonces también puede ser que como es una norma sanitaria aquel que no se lave bien las manos está también sujeto a estar preso es grave el pensamiento totalitario estaríamos hablando de un neototalitarismo o un depotismo como servicio despotismo es decir un totalismo 2.0 es un servicio que nos puede vender China de control social y llegamos a la realidad venezolana no tengo una bola mágica nadie la tiene no quiero hacer menciones específicas de Venezuela ¿por qué? porque daría lugar a mayores reflexiones mucho más agudas de las que se han hecho aquí pero yo creo que es necesario abordar los referentes previos de los cuales hablé para después aterrizar en el caso venezolano que tenemos una realidad no muy distinta en cuanto a que es la misma pandemia pero muy particular en cuanto a nuestro nuestro contexto de de Estado de Derecho de instituciones políticas de instituciones republicanas quiero concluir así como iniciamos evocando a Apolo Dios de la razón de la luz incluso Dios de la epidemia y de su curación para que bueno salgamos de esta un poco más iluminados en el sentido de de que podamos saber de que no solamente la afectación puede ser en nuestro cuerpo en nuestra salud sino la salud de nuestras instituciones muchísimas gracias por su atención y quedo entonces atento a las preguntas y observaciones que a bien tengan gracias Roberto te pediría que dejes compartir pantalla para para comenzar el sí